Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el Solo Santo, el Solo Señor y el Solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas En el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón En el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesucristo Dios Que por un infable milagro de caridad Te dignaste entregar tu corazón a los hombres A fin de ganar enteramente sus corazones Escucha nuestras humildes súplicas Y perdona nuestros pecados De los cuales nos reconocemos culpables delante de ti Echa una mirada compasiva A todos aquellos A quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón Ya que lloramos Y detestamos de todo corazón Los impíos ultrajes Los desprecios Urlas y sacrilegios Con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo Haz que honrándote dignamente En el adorable misterio de nuestros altares Estemos animados De los sentimientos de tu corazón sagrado Y que durante toda la eternidad Alabemos dignamente el amor Que nos ha tenido tu divino corazón Te lo rogamos A ti que vives y reinas Con el Padre Y en unión del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Segundo Letanías al sagrado corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Padre eterno Dios de los cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo En el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hoguer ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Asilo de Justicia y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Lleno de Bondad y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Abismo de Todas las Virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Dignísimo de Toda la Alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y Centro de Todos los Corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la Divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero, meditación del día Día vigésimo noveno Que tu vida sea una preparación para la muerte Hijo, acércate No te haré daño Tan solo quiero abrazarte Quiero que escuches los latidos de mi sagrado corazón Porque estoy vivo Mi corazón palpita de amor En la hostia consagrada El Santo Tabernáculo El Santo Tabernáculo Es una pequeña porción del cielo en la tierra El Santo Tabernáculo Es el lugar Donde también se recrean los santos ángeles El Santo Tabernáculo Es antesala Para que entres al cielo Abandona el pecado Busca una transformación en tu vida Aléjate del mundo Porque en él te perderás Búscame Para que encuentres La verdadera libertad Búscame Para que experimentes amor verdadero Amor puro Los apóstoles de mi sagrado corazón Deben llevar Una vida de preparación para la muerte Vida que los arranque De las trivialidades del mundo Vida que los lleve A buscar lo trascendental Las cosas Que verdaderamente Sí son importantes Para la salvación del alma Algún día Tu visión terminará Algún día Serás llamado Al tribunal de mi justicia divina Algún día Estarás cara a cara Conmigo Y dulcemente Te pediré cuentas De los dones y talentos Que te he prestado Te pediré cuentas De tu comportamiento De si en verdad Me amaste Y me diste a conocer Por eso Que tu vida hoy Sea una preparación Para la muerte Y para que heredes El reino de los cielos Debes vivir De acuerdo a mi evangelio Debes encarnar Debes encarnar mi palabra Para que heredes El reino de los cielos Debes aspirar A los bienes eternos Huye del pecado Huye Como cervatillo Corre despavorido Del león Para no ser devorado Eres apóstol De mi sagrado corazón Por lo tanto Por lo tanto Ansía el momento En que te encuentres De corazón a corazón Conmigo Y piensa En los peligros Que corre tu alma Porque el pecado Hiere y contrista Mi divino corazón El pecado Te separa eternamente De mí El pecado Te aleja De mi corazón Amantísimo Cuando lo único Que busco Es que te unas a mí Y sean dos corazones Fusionados En el amor Como apóstol De mi sagrado corazón Tu vida Ha de ser una preparación Para la muerte Momento sublime En el que te sumergirás En el abismo insondable De mi misericordia divina Y pasarás a formar Parte de la adoración Y la alabanza De la iglesia triunfante En el festín celestial Serán admitidos Como San Juan En la cena A descansar En mi divino corazón En la escuela De mi sagrado corazón Encontrarás La sabiduría divina Con la que te harás santo En la escuela De mi sagrado corazón Te encontrarás Conmigo mismo Y descubrirás Todas las imperfecciones De tu alma Pero lo mejor Es que sentirás Un deseo De cambio Cuarto Oración final Oh corazón divino De Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo De Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más Amantes serafines De la corte celestial Y todas las que pueda Darte El corazón De tu santísima madre Amén 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 Amén